Música Tiene otro pirra de la sacada para abajo. Y así es que llegan los zapatos a ponerlos. Toquen mucho. La marcha. Estoy de patitas. Estoy de patitas. Estoy de patitas. Lo estás diciendo. Ya el saltero ya te lo pide. Te lo pide. La marcha. La marcha. El saltero. No lo viste. No lo viste. No lo viste. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!